El hecho sucedió en el 2008, donde la víctima quedó en estado vegetativo, hasta el día de hoy, gracias a Dios, está con vida, pero tiene unas séculas gravísimas, las cuales impiden movilizarse por su propio medio. Imagínate hace nueve años que sucedió, ahora el chico tiene 30, y todavía no se recupera a pesar de la rehabilitación que le están haciendo. El padre durante el mismo falleció, la madre fue operada de un miembro inferior, y no se puede trasladar. Todo esto hace la cuestión de que esta señora se nos acerca a nosotros, y ya había sucedido el juicio, le habían dado al juicio y se la causa prescribió. Pero, ¿a dónde prescribió? ¿En qué lugar? Ya sea en Fiscalía de Instrucción, Juez de Garantía o en el Juez Varela. Pero nosotros lo que denunciamos es que este chico ha quedado con discapacidad y no puede, digamos, a través de su madre, detener las copias del debate, de todo el proceso. Se le negó, y cuando una causa está archivada, cualquier ciudadano tiene, digamos, la post-etat de entrar al expediente. Nos hicieron 10.000 vueltas y el secretario, el doctor Varela, dijo que el doctor Varela estaba con certificado médico por tema psiquiátrico y que se lo llevó al expediente. ¿Cómo puede ser que un instrumento público el juez Varela lo ya llevó a su casa? Después se desdice el secretario diciendo que no, que lo tenía en la oficina, pero que no nos podían dar las copias. Vamos a la Fiscalía General a hacer la denuncia y la Fiscalía General no nos toma la denuncia, aduciendo que el secretario del doctor Varela habló diciendo que vayamos de nuevo al juzgado de Correccional que iban a estar los expedientes, que iban a estar las copias del expediente. Vamos ahí, me dice, no, vuelvan mañana. Bueno, y entonces, ¿qué es esto? Y al otro día nos damos con sorpresa que fue girado a la corte. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Crees que hay una especie de animosidad contra los integrantes de Fabiatka? No, no, no. Esto yo lo dije. El caso mío es de 13 años y los conozco uno por uno y sé que acá esta tela de araña que han formado algunos miembros de la justicia no hace más que entorpecer el libro de criterio de justicia que merecemos los catamarqueños. Acá hay algo muy delicado y que cada uno van a tener que responder el accionar en ese expediente. Hay gente muy importante involucrada en este expediente. ¿Por qué? En la cual no, 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 porque yo creo que a medida que ellos vayan delucidando los temas, digamos, que hay en el expediente, nosotros sabemos perfectamente quiénes son, pero esperemos que ellos den la orden de qué se va a hacer con esto, digamos, con el abogado, con el juez, con el secretario. Doctor, ¿la familia se constituyó como creyente? ¿Puso un abogado que entienda la causa? Exacto. Acá no puede, yo lo que le puedo aclarar es que un abogado al cual nosotros decimos que trabajó mal en el expediente es que fue abogado de la víctima y luego fue abogado del victimario, cosa que es un prevericato tremendo, no puede ser que sea, digamos, un juez de un lado o abogado de un lado y después pasa al otro. Hay muchas denuncias en contra de Varela y nunca se hizo nada. Y bueno, yo no sé qué pasa con Varela. Si él dice que está desde el punto de vista psiquiátrico, está afectado, es bueno que se vaya. Ahí tendría que haber actuado la corte, ¿no? Y lógicamente ahí vemos qué pasa con la corte, por qué no toma una vez por todas el asunto con la seriedad que corresponde. Entonces eso es lo que estamos, por eso lo hemos denunciado a Linari, porque este chico quedó discapacitado, no tiene la posibilidad de haber tenido un juicio claro, preciso, idóneo, como quiera ser. Nosotros queremos saber a dónde prescribió la causa. Nadie nos da una hoja del expediente, se tira la pelota uno a otro y en este momento nosotros hemos pedido al jefe de sumario de la corte que secuestre el expediente para que veamos realmente cómo es la situación, quién son las personas que están afectadas, más te digo, el juez Varela, él tenía, sí, él es culpable, él tenía 24 horas para denunciar este hecho y no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa?